Hablar del hogar es hablar del espacio más entrañable para cualquier persona. El techo que protege a su familia y a los sueños que ahí se construyen, hacen de este sitio un espacio que protege lo que más valoramos. En Panel Rey sabemos lo importante que es para ti saber que tu familia esté protegida y resguardada, que tenga un techo que de verdad les haga sentir seguros y tranquilos. Y es por eso que nos dimos a la tarea de encontrar una solución que te ayude a conseguir esa tranquilidad. Presentamos ThermoFiber, el impermeabilizante de Panel Rey. ThermoFiber es un recubrimiento acrílico elastomérico y aislante térmico elaborado para proteger techos de concreto, lámina metálica y otro tipo de sustratos de las goteras e inclemencias del tiempo. Por sus ingredientes de alto perfil, tiene un amplio poder cubriente, protege los techos de problemas de goteras y tiene la capacidad de aislar los espacios de las altas temperaturas exteriores. Las familias, nuestras familias, pueden dormir tranquilas con un techo y un hogar que las haga sentir protegidas y confortables. ThermoFiber, la solución que se aplica por fuera y protege por dentro, es otra innovadora solución de Panel Rey. Pottier Productaje La solución que se aplica por fuera y protege por dentro, de la determinedora, que se aplica por fuera y protege por dentro, También